¡Gracias! 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 Están Islado Correa Llano y Agustín Correa Llano, dos secos, dos secos, rejas de centro, Jeremia Falero, Javier Lucero, y en el fondo, Tommy Vivela. Estos son los dirigidos por Pumper, Leonardo Leyes, Octavio Hineda y Fabián Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias, arriba! ¡¡Vamos Chachi! ¡¡¡¡Vamos Chachi! ¡Vamos, Tau! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Chachi! ¡Vamos, Javi! 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 Javi, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! Javi, Javi! ¡Vamos, 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 Javi! Javi! ¡Vamos, Javi! Javi, Javi! ¡Vamos, Javi! Javi! ¡Vamos, Javi! Javi, Javi! Javi, Javi! Javi, Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi! Javi, Javi, Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi! Javi, Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi! Javi, 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 Javi ¡Gracias por ver el video! 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 El mejor tiempo... ¡Cuidiado! ¡Cuidado! La besé, porque la... Fue el cual... La besé, no era tan... Lo que decí de... Es cierto pero no es cierto Limpia, de generada, 10 millones de opciones Juli la enviado, me bajó un minero... Ahora... Viendo las bases, es lo que te dicen... ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 Ahora habrá que apoyarlo para nosotros. 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 Bueno, le aprovecho otro saludito para la M17, que ha sido ranking campeón de la programa de apertura. Muy lindo equipo, toda la suerte de poder colaborar con ellos. La verdad que muchas promesas vieron en esa división. ¡Bien! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Ven! 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 ¡Ven, cabucho! ¡Ven, cabucho! El juguito ha resuelto tremendamente bien pelotas complicadas, ha mantenido la posición, ha ido al frente, la verdad que un muy buen partido de Javi Lucero, espectacular. ¡Y el heavy bien! ¡Todo lucho! Te voy a casar. ¡Hebrando que el jugular es el », el que se salga, el que se salga, el que se salga, el que se salga. ¡Hebrando que el jugular es el sentido de que el jugular es el siglo II, que se salga, el que se salga. ¡Hasta la suite! ¡Suscríbete al programa! ¡Gracias! El chiquito Castro fue ahí, ¿no? La verdad que no se ha salido del esquema, no se ha desesperado, no se ha tenido el control y bueno, vuelve con un tiro de baño y bueno, y bueno, y patea a Tavo, si no creo, Tavo Correa ya no estaba. El chiquito Castro fue un buen movimiento sencillo, la pregunta del mirando es ¿por qué le dijimos a mi compañero? Puedo haber sido un reto de Fabián Maldonado, uno de Pamperlé de la semilla. ¡Puedo haber mucho! ¡Puedo haber mucho! ¡Puedo haber mucho la paga! No, no, nunca hizo выпол ese año. ¡Puedo haber mucho, 6 a 5 a 5, este años al verano fue este año, eso creo que un poco lo último es lo mismo, es que fue uno de los... Es un cambio que hace falta Si no esto cambia por los dos equipos Sigue todo igual No nos está preparando nadie No nos está preparando Ahora no, hay un equipo Alta, la cancha junta Tremendo juego aéreo Tremendo juego aéreo Hachocú, en la tarde Del estadio Correales Así es Está El jugador El jugador El jugador El jugador Con la ventaja La palestra Se pasa a atacar Atención, se va la mano por el lado Es regalito Maraca 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 Arreglados Murat Tremenda Juan El composto Dime Almudados Disculpa policies Buen Buen Muchachos El partido que se cortó El partido que se cortó Se acerca Bueno, hay otro horror no forzado también Por parte del liceo Que viene a salir del campo No, no, no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, carajo, defendido. ¡Vuelta! ¡Vuelta para abrir la pelota! ¡Vuelta! 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 El punto perfecto, es buena ventura para atrás. Con un ataque presencial, ¿no? Suscríbete al canal. ...corto... ...con el partido de la trampa de los cobros... ...con el primer gol... ...con el control... ...con el control... ...con el control... ...es line para Liceo, que aparece de rebota... ...de favor de barista... ...con el frente... ...con suerte Liceo... ...se va a introducir el juego... ...y se prepara para Liceo... ...el Gato, Liceo... ...el Gato jugó a hoy... ...el Gato con su... ...con el río... ...el Gato... ...con el frente... ...con el cerroar la pelota... ...exactamente... ...el Gato... ...el Gato... ...el Gato... ...muy bien... ...muy buen gol... ...muy buen gol... ...el Juntos... ...el gore... ...el Gato... ...muy bien... ¡Aplausos! ... El jugador, el jugador, el jugador, el jugador. El jugador, el jugador, el jugador. El jugador, el jugador, el jugador. 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 El jugador, el jugador, el jugador. 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 El jugador, el jugador, el jugador. El jugador, el jugador, el jugador. El jugador, el jugador. El jugador, el jugador. El jugador, el jugador, el jugador. 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 Esperando acá a la chicharra que marque al final del encuentro, ¿no? Nos queda mucho. Acá, Chachi. ¿Van a venir, muchachos? ¿Querés? ¡Ponela, dale! ¡Vale, dale, dale! El segundo con Dora, de mano a mano. Muy fuerte contra Rack, Liceo, que gana la pelota. Se baja a Vito Linares. ¡Ah! ¡Viva a Vivo! ¡Sí, viva a Vivo! ¡Viva! ¡Noof Abbott, bussa la Victoria del Verde! ¡Viva! ¡Ah, compados! Se salió de entrenadores, un trabajo espectacular que están haciendo, la verdad que felicitaciones y muchas gracias para todos los que pudieron acompañarnos en este encuentro, en este stream, que les asumió al rugby, a la agencia del club, a la banda que no pueden venir, a los que están afuera. Y bueno, nosotros vamos recubriendo, gracias para todos, será para la próxima edición de este canal que viene desde el YouTube. Y para los que no se olviden, que ha subido en las redes, que ha subido en el YouTube. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este apoyo, por esta ayuda, por toda esta organización. La verdad que espectacular, muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo y viendo. Y bueno, felicitaciones, y no se olviden que sí o no, porque en algún momento se va a hacer el sorteo de la mochila de Canterbury, para ver quién es el canal. Bueno, hasta aquí llegamos, gracias. Muchas gracias, hasta luego, chau chau.